Este es un tema muy confusamente debatido entre los músicos, pero la ciencia lo tiene bastante claro. Hemos visto que la superposición de dos sonidos periódicos no resulta necesariamente en otro sonido periódico. Puede resultar algo como esto. Cuando los sonidos periódicos son notas, la periodicidad persiste, pero puede complicarse, como en el caso de la quinta, en que los tonos de combinación enriquecen la experiencia sonora. Pero también los periodos de repetición se alargan y los patrones se complican, dificultando al cerebro el reconocimiento de su periodicidad. Así la música va creando una secuencia de ansiedades y alivios que van directo a nuestras emociones, sin pasar por lo consciente. Cuando ya las secuencias y patrones se logren anticipar, la emoción se multiplica. La psicoacústica ha logrado encontrar algunas explicaciones para todo esto, y ese ha sido y será el tema de estas clases. Introduzcamos un término nuevo para caracterizar la superposición de dos sonidos periódicos. La consonancia. A mayor consonancia, más fácil le resulta al cerebro sentir la periodicidad en el sonido resultante. Para simplificar su estudio, vamos a usar el temperamento que permite expresar el intervalo con el quebrado más simple. Empecemos por la consonancia trivial, el unísono. Cuando más de un instrumento tocan la misma nota, se dice que tocan al unísono. Consideremos el espectro de dos instrumentos en un unísono. Uno de los instrumentos tocará un La de 440 Hz. El otro estará tocando esa misma nota. Un músico diría que la segunda voz está tocando una díada unísona al tono raíz. O sea, ese de La de 440 Hz. La segunda voz se dice que es perfectamente consonante con su raíz. Todos los armónicos de la segunda voz refuerzan lo de la raíz. Se ha venido mencionando, pero quiero asegurarme. Aparte de Sebastián, claro, ¿alguien recuerda que eran los tonos de combinación? Eso me teme, mía. No eran sonidos reales, sino meras fluctuaciones de la amplitud que ocurrían al superponerse dos sonidos puros. No obstante, nuestro sistema auditivo los percibía como tales, con la periodicidad de la diferencia de sus frecuencias. Un tono puro de frecuencia F1 y otro de frecuencia mayor F2 resulta en un tono de combinación con frecuencia F2 menos F1. Cada componente espectral del instrumento 1 crea un tono de combinación con las del instrumento 2. Pero todos los tonos de combinación coinciden con los armónicos. No se oye una frecuencia que no sea múltiple o la fundamental. El efecto auditivo de esa consonancia perfecta del unísono es el de quizás un espectro más completo y un volumen algo mayor. Poner todo esto en forma de tabla hará evidente las regularidades. La frecuencia de los armónicos de la raíz irá en la vertical, los de la segunda voz en la horizontal. En cada celda irá la frecuencia del tono de combinación. Solo se presentan los primeros disarmónicos. Se omite el resto ya que sus potencias acústicas suelen estar al menos 20 dB por debajo de la total. El fondo de la celda será coloreado como para que su opacidad indique su volumen. Un cero indicará un simple refuerzo del armónico y la ausencia del tono de combinación. En el caso del unísono, se ve que la frecuencia de todos los tonos de combinación coinciden con la de algún armónico. No existen aquí periodicidades distintas a las de los armónicos de la raíz ni de la segunda voz. La octava es una vía en que el fundamental de la segunda voz tiene el doble de frecuencia que el de la raíz. Aquí, solo la mitad de los armónicos de la raíz son directamente reforzados por la segunda voz. Pero la frecuencia de todos los tonos de combinación coinciden con la de los armónicos de la raíz. Tampoco hay nuevas periodicidades. La consonancia es casi perfecta. El tema empieza a ponerse interesante con la quinta perfecta o P5, en que el fundamental de la segunda voz tiene tres medios de la frecuencia del de la raíz. Esa frecuencia de 220 Hz no coincide con ningún armónico de la díada. Pero las de los que la rodean, sí son consonantes con alguno. Pues resulta que eso se repite como la celda de una red cristalina. ¡Qué belleza la matemática! Cada celda tiene cuatro tonos de combinación consonantes de un total de seis. Se puede decir entonces que la P5 tiene un 66.6% de consonancia. Es menos consonante que la P1 a la P8. Pero no deja de ser periódica. Aquí el patrón se repite a 220 Hz. Y la riqueza de su espectro lo hace más placentero. En la cuarta perfecta o P4, la segunda voz se toca a cuatro tercios de la raíz. ¿Qué se dice es la inversa del P5? Por ser el complemento a la octava. Sí, vamos a masticar un poco eso. Esta es la quinta que ya conocemos. Por ejemplo, la de la central al Mi agudo. Si en vez de ir al Mi agudo lo hacemos al Mi central, tenemos la cuarta perfecta. Pero regresemos a la cuarta perfecta. Aquí vemos seis tonos de combinación cuyas frecuencias no coinciden con las de ningún armónico. Las rodean seis de estos tonos que sí son consonantes con algunos. De nuevo, el recuadro se repite en toda la tabla. En cada celda hay seis tonos de combinación consonante y seis que no lo son. Lo que da un 50% de consonancia para el P4. Y aquí el patrón se repite a 110 Hz. Hay algo menos de consonancia, más riqueza espectral y sigue inspirando calma. Menos consonancia aún en la tercera mayor o M3. En la entonación justa, la segunda voz va a los cinco cuartos de la frecuencia de la raíz. Muy cerca al intervalo de dos tonos igualmente temperados. En esta diada ya son 12 los tonos de combinación con frecuencias no presentes entre los armónicos. Solo los ocho que bordean el recuadro son consonantes. La celda que se repite tiene 20 tonos, por lo que hay un 40% de consonancia. El patrón de este M3 se repite a 88 Hz. Esta es la diada más frecuente en los dúos de la música popular. Una diada más. La tercera menor o M3. En que la segunda voz va a tres semitonos de igual temperamento o a ocho séptimos en entonación justa. Siguiendo el mismo proceso, vemos que en la tercera menor hay 14 tonos de combinación consonante de un total de 56. Para una consonancia del 25%. El patrón de este ejemplo se repite 55 veces por segundo. A menor intervalo, menor consonancia, ¿verdad? No Sebastián, así no es que va la cosa. Esa cuenta hay que sacarla así. Los intervalos se caracterizan por un quebrado reducido a su mínima expresión, x partido y. La cantidad de tonos consonantes es x más y menos 1, mientras que el total de tonos es el producto de x por y. Por ejemplo, en la tercera menor de ocho séptimos, la cantidad de tonos consonantes en una celda era 8 más 7 menos 1 igual a 14, mientras que el total de tonos era x por y igual a 56, y de ahí salía el 25%. Estos son los porcientos en los intervalos dentro de una octava. A medida que hay menos tonos de combinación consonantes y los patrones de las díadas se hacen menos frecuentes, el cerebro se hace más difícil identificar el carácter periódico del sonido. Y esa dificultad se traduce en una tensión subconsciente. Oigamos las díadas de la octava central. La tensión va en aumento. Cuando una díada consonante viene a continuación de una o varias de menos consonancia, se produce como un alivio. Salvo las sextas, las díadas mayores son más consonantes que las menores. Y tan establecida está esta noción de que las últimas producen tensión o melancolía, que el gran Cole Porter la puso de manera explícita en una de sus canciones. Escuchen. Salvo las sextas, las chicas. Los fundamentales, así como los dos o tres primeros armónicos, suelen ser mucho más intensos que los restantes. Y los tonos de combinación más fuertes serán los que estos produzcan. Las primeras ocho días son las más consonantes, y estos tonos tienen frecuencias múltiplos a la de la repetición del patrón. No así los últimos cuatro. Por ejemplo, siendo la raíz un 2 agudo de 554 Hz, el batido de los fundamentales en una segunda menor produce un tono de combinación de 31 Hz, que no es consonante con ningún armónico. Y suena así. Es a esto lo que Hermann von Helmholtz en el siglo XIX llamó disonancia. La disonancia casi que le impide al cerebro encontrar alguna periodicidad en el sonido, y esto produce una frustración subconsciente muy parecida a cuando hay poca consonancia. Eso explica por qué es común entre los músicos usar el término disonancia para diadas de poca consonancia, aún en ausencia del efecto descrito por Hermann von Helmholtz. Hay diadas más consonantes que otras, pero no hay tal cosa como diadas disonantes. La que suena disonante en una octava puede llamar a ser la siguiente. Leonard Bernstein nos demuestra deliciosamente eso de que no hay diadas disonantes en su musical de Broadway, West Side Story. En el tema de María usó las diadas más disonantes, el tritono, considerado en la edad media como el intervalo del diablo, y la segunda menor que usamos en el ejemplo de disonancia. Hace más de 120 años de la muerte de Helmholtz, y muchos estudios tanto experimentales como teóricos sobre el tema de la disonancia. En nuestra explicación de la consonancia siempre hubo armónicos, tanto en la raíz como en la segunda voz, por lo que había suficientes consonancias como para calcular porcientos. De tratarse de sonidos puros, solo habría una consonancia posible, la del tono de combinación con la raíz y o la segunda voz. Así para una raíz en 2000 Hz y una segunda voz digamos en 2200 Hz, su tono de combinación en 200 Hz sería consonante. Lo mismo tendría que pasar con 2000 y 2080 Hz, pero ese se siente disonante. ¿Y no estaba esto previsto ya por Hermann von Helmholtz? No Sebastián, Helmholtz pensaba que el efecto se producía por la cercanía al umbral de audición. Daba hasta un intervalo de 30 a 40 Hz. De acuerdo con los trabajos de Plum and Helmholtz en 1965, existe algo en el sistema auditivo llamado el ancho de banda crítico, que en los 2000 Hz es de unos 320 Hz. Cuando la diferencia de frecuencia es mayor que ese ancho de banda, el oído logra resolver claramente una de la otra. Pero cuando la diferencia se hace menor al 25% de esa banda, ya es irresolublemente disonante. Hoy se sabe mucho más de la fisiología del aparato auditivo, y las resonancias de la membrana vacilar en el oído interno se avienen al concepto de un ancho de banda crítico. Y más cuando tenemos en cuenta la nonzorancia cefálica del monocardio en el protoplasma antibiótico. Es cierto que esto debe haber sonado sebastiánico, pero todo se aclarará cuando expliquemos cómo funciona el oído humano en la clase número 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!